Música Páginas chiro hay formato para todos ustedes Saludos, saludos a Don Guiro Cordejo Saludos a Guerrero Peñalosa Saludos Compartan el video, familia y amigos Aquí estamos en Amuco de la Reforma En el estado de Guerrero, municipio de Coyuca En un Jaripeo Aquí estamos, aquí estamos familia, amigos Aquí andamos Un saludote para todos Hola juez Al comité a todos que voy a hacer En Amuco de la Reforma En el municipio de Coyuca Al comité de Arrancho, la cascarotera Se meta a Carlos Quinto Y al Comité de Álvaro Saludos para todos los que se están presentando En este momento El Jaripeo Vamos a La Buena está pasando ya tiene rato aquí este gran trafica de San Emilio es un total de cada año cada año que se lleva esas fiestas tradicionales que en verdad son bien bonitas gracias a Dios queremos que siga y siga y nunca dejemos de hacer un abrazo tradicional de una diferencia de aquí estamos familia saludos a todos los que ya nos están comentando Elvira Pineda Don Guino Cornejo compartido compartiendo con ustedes un poquito de las tradiciones de acá de lo que es la región de Tierra Caliente saludos 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 a California Silvia Avellaneda saludos desde Nueva York saludos a todos los que nos acompañan 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 ¡Claro que sí! ¡Saludos a la raza de Guerrero! ¡Claro sí, Guerrero Peñalosa! ¡Saludos, amigos! ¡Y esa cárcel de tu anuncia, hace algunos años, fui su prisionero! ¡Pero no pude aguantar de jugar, que jugar, con mis compañeros! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, Guerrero Peñalosa! ¡Claro que sí! ¡Felicidades a Flacla! ¡Claro que sí! ¡Saludos desde Morelia! ¡Claro que sí! ¡Felicidades a Flacla! La banda Berraca El Eriza, saludos Jorge Godine, saludos Aquí estamos Compartiendo con ustedes Paripeo, aquí en Abuco De la reforma, en el estado de Guerrero Y al coreano pedimos su presencia Para que la de la narración Y le vamos a meter música de buen acto Para que todo, a todos ellos Estén al pendiente Porque se van a dar a las pelotas Así que Erika, Gabona, dice un saludo A la familia Pineda, Sosa, claro que sí Ahí compartan Compartan el video, familia Para que le den la oportunidad a otro familiar A los amigos De que vean este bonito Caripeo, aquí en Abuco De la reforma La secretaria De la admirada que venga Por favorcito Enver, Iris, Iris Silvia Todas las mujeres que van a dar las pelotas No lo lleváis Saludos a todos Saludos a todos Para la señorita Roberta Palacios Para todos ellos Los presentes Hoy Saludos a toda la gente bonita de mi estado Claro que sí Claro que sí Estaba en nuestro clan Claro que sí Lo que vamos a tomar Es una bonita causa Que rígida Sin pegurada Esto de los botán De los padres Saludos a todos 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 Póndele Por favor jsem Aquí está BBV Este es el momento Exacto Ahí va a la máquina De las chingonas Recife Saludos Para Dios Ramona Tomás Conobo Industria Graeme Lógliche Caminar Bien Qu thoughts Para la galera Camino 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 Este es Robinson cultural, señoras y señores de verdad, de verdad, chiquito, señoras y señores de FM Así que para acá se llaman ustedes, señoras y señores, excelente, un rato de pago para toda la gente ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo se la está pasando? Al millón y medio, felicidades y mañana o pasado aquí estamos otra vez Gracias Mucho gusto Adiós Carmen Ramírez, saludos Martín Santibaya, saludos Martín Santibaya, saludos Ana Vázquez, saludos Martín Santibaya, saludos Saludos a todos Todos los que lo han planeado Martín Santibaya, saludos Martín Santibaya, saludos Martín Santibaya, saludos Amigos, saludos Saludos, amigos Sí, pues déjate venir, amigos Saludos 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 vamos a pedir a la gente de caballo que nos da chance porque viene la tercera nota para las quinagas y sus tradiciones compadre hoy inicia la jefe de la hermana de la república de la reforma septiembre de 2021 para el inca macho y libre gracias por las amigas compadre para las señoritas italianas José Luis Gómez, saludos a todos los que nos están comentando a todos los que nos están mirando claro que si, Viviano Pérez, saludos, ahí compartan el video etiquéteselo a su familiar, a su amigo coméntele que estamos aquí en Amuco de la reforma hay saludos para los paisanos de Fungarabatito saludos para los paisanos de Cruz Agua Fría gracias José Luis Gómez por las doscientas estrellas que me mandaste gracias amiguitos paraőfis amiguitos para Chico López buen derecta Fría muy bien divina aquí se está cita Fría y y como y y y y y y y a todas las gracias a todos que se dejaron venir adiós para para compas novedo maya adiós se nos va a ser para compito Antonio el baileo y todas las rutas que nos acompañan compito Antonio Torres para señor Novedo adiós para novedo adiós para señor Tanto Carrillo saludamos a su música y a su vida para ahí nueva y para todos los rutas que se encuentran con ella gracias adiós adiós a los amigos adiós chico 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 Y si le vamos a pedir gente que no tiene nada que sobre este cuadrito de los chance, para que el amor no se limpie como debe de ser, como las dos que han sido, queremos que la tercera siga en la misma línea que acá. ¡Muchas gracias a todos ustedes, Jocaguetamos, Bichacal! María Álvarez, saludos. Ya lo compartí, dice, todos, compártanlo. Y no voy a decir con un amigo, lo voy a finalizar, si no lo comparten. Que no se crean. ¡Aguanta, cuatro, 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 cuatro. ¡Pero sí, nietos, no! como dice que hubo ser de nuevo ser de palombre honrado, pero bueno, si sus pelos ves, todo lo que son sus pelos, se caen, que nacen, decimela, y mantimaces que amigos que se acaba de poner ahí. Andale, el de la banda, de la que por favor, sí te pasas y 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 te pasas. Saludos, dice María María, a los de Pundarabatito, claro que sí, saludos. Todos los paisanos de aquí de Pundarabatito, de hecho, pues aquí estamos a la entradita del rancho de Pundarabatito. Muy bonito, muy bonito, muy bonito el peripeo, señoras y señores, famíles de a poco, nos seguimos saludando, familia, esperamos que se diventa, que se diventa en esta servista, que se ha preparado con mucho cariño a toda la familia, para que se diventa y se le pase de agradable. Saludos desde Oklahoma, saludos a la familia Estrada, claro que sí, Tomás. y y y y y y y y y En la Virgen de México. En la Virgen de México. Vamos a hacer música. ¡Gracias! Gracias a todos mis paisanos de aquí de la región de Sierra Caliente En nombre de nuestra página Chiro va informando para todos ustedes Es un placer para nosotros Compartir estos videos Con todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Vamos! En el sitio de cañita del caballo, a toda esa gente bonita, nuestro grupo cordiano, un señor padre de la gente de la montaña, a toda la gente bonita del caballo, y nuestro señor de misa de él. Vamos a abrir pa' pedirte que a mí le das no más que pasara, y por cantarte. ¡Claro que sí, Tony Palacios, saludos! San Juan de la Cruz, claro que sí, Hortensia, familia Arellano de San Juan de la Cruz. Paisanos de San Juan Chambaco, un fuerte saludo también. ¡Claro que sí, Tony Palacios, saludos! ¡Claro que sí, Tenerife! ¡Claro que sí, Tenerife! ¡Ja, Tenerife! ¡Un fuerte saludo también! ¡Un fuerte saludo también! ¡No, no, 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 no! ¡Feliz amor, el mejor es el amor! ¡Nenunca de amar la realidad! ¡Suscríbete! 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 Saludos amigos Celia Gómez Saludos Celina perdón Celina Gómez Juan Molina Saludos Alejandro gracias por las 10 estrellas Don Guino Cordejo Gracias por las 10 estrellas Don Guinito Gracias amigos Marta Monte Saludos A ver Quien me mandó Otra 100 Celina Rivera Amiga Saludos Por las 10 estrellas Muchísimas gracias Ahora es reto de estrellas Gracias por el apoyo Gracias por apoyarme A nuestra página Jesús Aguirre Saludos 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 señor de la cámara Aquí andamos Jesús Gracias por las 10 estrellas Que me enviaron Bastante de tren A ver Quien me mandó La otra vez Si tiene tren Que te odio Saludos Celina Rivera Gracias por las 10 estrellas Quiero Avilés Gracias Gracias por las 10 estrellas Gracias por las 10 estrellas José Luis Gómez Gracias por las 10 estrellas Gracias a todos Gracias a todos Saludos de Florida Pedro Navarro, wow, me mandaste casi 500, 490 estrellas, muchísimas gracias Pedro, Pedro Navarro, gracias por el apoyo, a todos ustedes, ya llevamos 1200 estrellas, gracias. Gracias, gracias por el apoyo, es un placer para nosotros, compartir este video con todos ustedes. Gracias, gracias por el apoyo, gracias por el apoyo, gracias por mandarme otras 100 estrellas, gracias. Muchísimas gracias, familia y amigos. Bueno, nomás me mandó el 100, pero no me mandó las estrellas, pero como quiera, gracias. Nomás me puso el número 100, pero te lo agradezco, muchísimas gracias a ustedes, Carolina. Dolores, gracias, Dolores sí me mandó 100, másimas gracias, Dolores, Dolores González, no, Dolores Palacios. Gracias, Dolores Palacios, por las 100 estrellas. Saludos. Domingo, saludos para todos. Domingo, 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 Saludos para todos. Llevamos, mil, gracias, 1400 estrellas regaladas, gracias por el apoyo, familia, amigos. Este, regalaron unas presentes. Allí en el toro, ya está de qué lado, miren. Gracias, de verdad, una hermosa tradición. De la tierra caliente, que de todo el corazón, Dios espero que te perdíme. Así como las chiqueteras, yo creo que uno de ustedes si los vieron algún día vestidos. Bueno, está en el que se ha vuelto, es. Aquí estás. Hola, buenas, compadre, bueno. Pues ahí está, compadre, ya está el tema. Ya está el tema, un cometero. Gracias, don Güeno, gracias, don Güeno. Hola, María, por favor, aquí atrás de donde ustedes andan. Un cometero, por favor, sí, te juro, sí, por su presencia. Claro que sí, Moisés, saludos a todos los de Tiquicheo. De hecho, posiblemente andaremos por Tiquicheo mañana. Posiblemente está por confirmarme. Es posible. Andaremos por aquel lado de Riva Palacio, municipio de Tiquicheo. Para mi hermano Chaca, que me diga la nueva americana. Gracias, don Güeno. Para el rey, señor Gallón, para Antonio Gallón, para Antiso Belcares, el pozo Marín, que nos ha mudado. A los hermanos Magalá, a nuestro amigo Toriano, para su señor padre. En vez de González, dice, montale un toro, es chido, ¿o no? Yo no me le quedo ni a un burro, que más a un toro. Para el patrón, vamos a carrillo. Líder a los amigos, a los hermanos, patrón. Para Fausto Carrillo, el celular es un rey. Para los hermanos Magalá, algo así, ahora me dice, por favor. Para el chido, hay forma. Para Domingo Gutiérrez, hoy va un saludo para mi amiga Álvarez. Primo, Eduardo Álvarez, con la meta. Para mi compadre, Lina Mepezal. Amiga, el sol. Para mi copa, Marilito, padre, saludazo. Acá es la casada usted, va. De Palacio, la moza. Saludado, a mi compadre, Lina Mepezal. Es la casada usted. Saludos, Toña Ríos, saludos. Saludos, Toña Ríos, saludos. Saludos, Toña Ríos, saludos. Gracias, gracias. Saludos, amigos, paisanos. Los saludamos desde Abuco de la Reforma, en el estado de Guerrero. Es municipio de Coyuca. Gracias, judíos. 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 Voy a esperarme que el Monte Nostoro me fue primero, muchacho, y de regreso voy a dar la vuelta a los puestos. Así que prometemos, señores y señores, dedicándole, dedicándole a la boca, señora Lula, a todos los precios en esta noche especial, para todos y todos ustedes, señores y hermanos, de regreso, y de regreso, señores, así que nos tendrá que demostrar, esta desvaloración de Valeria, porque es el jefe de Iguata, 1, 2, 3, 4, alma bonita, alma bonita, alzada, papá, no se le quedó nada al toro, se le cayó, se le fue para abajo, no se le fue para abajo, voy a dar un recorrido por los puestos, muchachos, acompáñenme. Aquí vamos, ahí lo voy, ¿no tienes agua, primo? ¿Agua, gente? Y vamos, familia, vamos a dar un pequeño recorrido, por acá por... A ver si no se... se corta el video. El futuro va a ir formando. ¿Ya acabó? ¿No tiene agüita? Sí. Vende vino, porfa. ¿En pasta o en bolsa? ¿Está mejor? ¿En bolsa no? Porque yo ando caminando. ¿Y dónde es usted? ¿De muco? Lo bueno que alcancé algo de agua, lo bueno que alcancé el agua, poquito. ¿En la salud? ¿En la salud? Son dos asuntos que se prendieron en el campo de fútbol conocido, pero bueno, pues más recuperadamente después no regresar. ¿Cuál es el problema, chico? La cosa es que la gente se venda. ¿De qué ha nacido hasta las 11 de la mañana? ¿De qué ha nacido hasta las 11 de la mañana? ¿De qué ha nacido? ¿Aquí yo hubiera ganado permiso hasta mañana, si Dios quiere? Ajá. También yo tengo permiso hasta mañana. Así como dice, yo también tengo permiso hasta mañana, si Dios quiere. Ahí comenten cómo se mira, familia, amigos, se mira bien. Eber García Soto Orale, ahorita te la saludo Deja de saludarte ¿Usted es Martina? Le manda saludos Eber García Soto Ahí la miró Ok Gracias Gracias Vamos a continuar ¿Ya vendió algo? Ya la pegó ¿Ya tiene un rato vendiendo? ¿O apenas? Oh, qué bueno A ver si el rato vuelvo y le compro uno Aquí andamos Qué bien Te lo haría ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saludos hasta Norte Carolina! ¡Familia, amigos! ¡Vamos a meterlo para el corral! ¡Gracias! 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 Al revés Ahí está Bueno familia, me voy para adentro Para allá, porque aquí hay muchos Caballos y carros Y gente Ya les compartí un poquito de acá de alrededor De hecho ya se hizo noche Bueno familia, amigos Me voy a retirar Voy a finalizar este video Me despido desde aquí Desde Abusco de la Reforma Municipio de Coyuca En el estado de Guerrero Fue un placer para nosotros Compartir este video con todos ustedes Gracias, gracias Saludos y un fuerte abrazo para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!